Este épico relato histórico protagonizado por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Koerner y Ben Affleck cuentan tres versiones distintas de los hechos que llevaron a dos caballeros medievales a enfrentarse entre sí. El último duelo es una película épica bastante más íntima de lo que parece en función de las pocas pero espectaculares escenas de acción que tienen seccionadas a lo largo de sus extensos 150 minutos. La película es un drama de traiciones y engaños pero principalmente una obra de revisionismo histórico que reposiciona a los caballeros del siglo XIV como las versiones medievales de los hombres tóxicos de ayer, de hoy y de siempre. El filme basado en el libro con el mismo nombre logra ir entrelazando temas históricos, políticos y hasta económicos desde una perspectiva indudablemente moderna, dejando en medio de la trama distintas críticas sociales que aunque en pantalla se plasman entre armaduras y bellas doncellas, lo cierto es que mucho de eso se sigue viviendo en el presente. Si bien es cierto aunque la película no es de acción, las medidas secuencias de este tipo cautivan y hacen en momentos perder el aliento no solo a los amantes del género sino a los seguidores de los efectos especiales. Eso sí, estos últimos no tendrán un banquete de ellos ya que la película en cuanto a producción es simple, lo que sea que esto pueda significar a nivel de Hollywood, ya que no cuenta con un despliegue de efectos visuales y mucho menos CGI como quizás nos acostumbró Game of Thrones. Y acá es donde verdaderamente se resalta la belleza del proyecto ya que deja en claro que un buen guión con excelentes interpretaciones no requiere de mucho para capturar la atención de hasta el más crítico espectador. El ver la misma historia pero desde distintas perspectivas, 3 en este caso, nos da una gran lección y es que al final no siempre es la misma historia, algo para aplaudir porque se pudo caer en oro reiterativo y por el contrario los guionistas supieron darle a cada relato mucho más que sal y pimienta sino una cereza al exquisito pastel que conforma el último duelo. Una película que sin duda se tiene que disfrutar en el cine y desde ahí emitir su propio criterio porque recuerde que al final la mejor calificación es la que usted le da desde la butaca. ¡Suscríbete al canal!